Defraudados ejidatarios de la Alcaldía de Sabam exigen la restitución de un recurso del programa ProArbol que se genera de la protección de los recursos forestales en la región. Don Pedro Pot, uno de los afectados, dijo que se trata de 114 ejidatarios quienes piden al señor César Akemajai que pague por los recursos por un monto de más de un millón de pesos. Como que los 114 ejidatarios, ellos están molestando, hasta quieren matar al señor César Akemajai porque ya tiene tiempo, no quieren pagar sus tramos de los ejidatarios porque los tramos tengo los votos a mi mano, pues cada uno toca unos 2.700 Insistió que son varias las personas las que han sido responsables de explotar los recursos del lugar sin que les toquen las ganancias a los ejidatarios. El señor Pedro Pot explicó que estas personas nunca han dado un informe ni reporte de cuánto dinero entra elegido por la venta de recursos pétreos y madera que es puesta en la venta. Mencionó que están involucrados entre ellos el señor Gerardo Canché y el señor César Akemajai y un ingeniero del que no saben cómo llamar, solo lo conocen con el nombre de Oscar. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.